Ah, obvio Le van a este, uno me puso Que te tires un Furryfacto, ¿qué es? ¿No es algo de Furryfacto? No Bueno, Furryfacto al día La decadencia de José de Odo Es inminente, pensémoslo He estado jugando con Faker hace Un mes, y ahora está jugando Conmigo Lo siento José, pero no te queda mucho tiempo En el competitivo, Furryfacto Ok, ok Vas a estirar la mala No, no, no No, no No, no me tires esa No